Algunos hablan hasta 700.000, pero bueno, fue una experiencia muy linda, quisimos participar desde acá de San Carlos. Fuimos un grupo no muy numeroso, pero 14 personas, viajamos de acá, nos sumamos a un colectivo que venía de Santa Fe, levantamos 38 personas de Galvez y nos dirigimos allá al obelisco. Llegamos alrededor de las 14.30, con mucha emoción, sacamos una foto acá antes de salir, y bueno, llegamos allí, cuando íbamos por la avenida la Panamericana, todos los colores celestes que aparecían por los autos, los colectivos, era emocionante, los saludos entre nosotros, la identificación que sentíamos unos por los otros de los pañuelos celestes, y eso fue haciendo crecer nuestra emoción del encuentro del lugar, y bueno, cuando llegamos ahí, tendríamos que haber llegado más temprano, bueno, la idea era llegar más temprano, pero llegamos 2 y media de la tarde, y ya era imposible caminar a 30 metros o 40 metros del escenario, así que no pudimos tener una posición estratégica para participar directamente, y que vean nuestros carteles, que alguien los pueda filmar, mucha gente nos sacó fotos de nuestros carteles, que llevamos desde Matilde Presente, Matilde Santa Fe y San Carlos Santa Fe, porque fuimos también con gente de Matilde, pero fue emocionante, el espectáculo, después la declaración, no hubo ningún pastor que tomó el micrófono, eso me llamó la atención, ni un pastor tomó el micrófono, todas personas, mujeres sobre todo, mujeres, y después, como es el folclore, hubo bandas, el Tupanoi, que estuvo acá en San Carlos, en varias oportunidades, tuvo actuación, el trío Mar del Plata también, con toda música folclórica. ¿Esto organizaron iglesias evangélicas? Iglesias evangélicas, sí, solamente las iglesias evangélicas, en el espacio de 3 semanas, fue algo urgente, fue algo rápido, nosotros también, nos sumamos así de última, y se logró una hermosa concurrencia federal, federal, prácticamente, muchísimas provincias, no voy a decir todas, porque no me consta de Ushuaia si estuvieron, pero del norte argentino, muchísimas provincias, de la zona de Mendoza, Córdoba, y de muchos lugares estuvieron presentes. Así que fue una marcha federal, por sobre todas las cosas. ¿Ustedes consideran, se va a debatir esta semana el aborto? Sí. Se debate en el Senado de la Nación. Este es mi alcohol. Ya hay una cantidad de votos que hacen, o que uno cree que el no puede tener más fuerza en esta oportunidad que el sí. Sí. Hay 37 votos de senadores. Sí. ¿Creen que este tipo de marchas es absolutamente gravitante para cambiar el posicionamiento de algunos legisladores sobre este tema? ¿O creen que son simplemente expresiones? Yo entiendo que no debería ser así, porque no debería, pero es. La verdad que la expresión pública, las manifestaciones públicas, numerosas, inciden mucho en los senadores y en los diputados, porque ellos evalúan mucho el número de votos que pueden llegar a obtener en las próximas elecciones. Son muy susceptibles, nuestros legisladores, al tema de la votación. Y ese es un análisis que hacen y entonces... Al tema de la manifestación. Exactamente. Al tema de la manifestación, como termómetro, para ver cómo, qué ocurre, cómo reacciona el pueblo, las presiones. No debería ser así, pero es. Lamentablemente es. Yo creo que deben, para mí, deberían regir otros carriles o principios en las decisiones, en la toma de decisiones de los legisladores. Pero este elemento de la manifestación pública, numerosa, condiciona muchísimo a los legisladores. Y, por ejemplo, los operadores que estén ahí dando vuelta por los pasillos, también. Las promesas, las... El lobby. El lobby, exactamente. Lo que se llama el lobby, también condiciona un servicio. Porque hay muchos senadores que ya tienen una posición muy fuerte tomada, no cambian. Pero hay muchos otros que sí, que no saben. Entre ellos, Perotti, por ejemplo, no tiene posición tomada. Escuché esta mañana, por televisión, que tenía una alternativa, que presentó, o va a presentar una alternativa, pero tengo entendido que esta vez se discute la ley tal cual vino de diputados. Sí, porque no podemos... Ya no se puede modificar. Exacto. Ya no se puede modificar. Le contamos a la gente que hay tres senadores nacionales por la provincia de Santa Fe. Escrum ya dijo que va a votar a favor de la legalización del aborto. Reutemann dijo que va a votar en contra de la legalización del aborto. Y queda Perotti, que es el senador que está mirando todos al Rafael Lino a ver qué hace. Exactamente. Yo creo que va a tener que poner muy en la balanza qué va a hacer, porque en nuestra zona creo que pesa mucho el español del este. Y nosotros, los evangélicos, ya lo dijimos en varias oportunidades y en este acto, el sábado, se dijo públicamente que como evangélicos no votaremos en el año 2019 a nadie que haya aprobado o se haya posicionado a favor del aborto. Es una posición muy firme, muy dura, de nuestra parte, porque entendemos que el derecho a la vida es el primer derecho. Después podemos hablar de todo lo demás, la inflación, la economía, los problemas empresariales, la salud, la educación, todo lo demás. Pero si no tenemos este derecho protegido a la vida, no negociamos nada. No se negocia este principio. Es una base de sustentación de vida para luego conversar todos los problemas sociales que hubiere. El derecho a la vida para nosotros es primero de todo.